¿Qué pasa gente? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Increíblemente en un día soleado. Vamos a hacer por aquí la primera pausa del paseillo. ¡Ay! ¡Otro perrito! Vamos a buscar donde parar, tomamos agua y continuamos. Vamos a parar aquí un ratito para que te hagas chichi, popó y después seguimos. Según Weiss, ya estamos en Zipaquira. Lo conozco porque viene cuando la niña, niña, ay, ay, amigo, mi secreto. Eh, cuando era niño, a la catedral. Si no estoy mal. ¿En Zipaquira llega el tren? ¿El tren de la sabana? ¿El tren de la sabana llega a Zipaquira? ¿Zipaquira es la sabana? Qué buenas preguntas. Bienvenidos a Zipaquira. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo sé. Ya espérate, buscamos donde nos bajamos, nos sentamos un ratito, buscamos qué comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bonito Zipaquira. Es demasiado turístico por la catedral, pero el pueblo Zipa es como Chía, lo siento yo, que es un, ay, es un, como Chía. La diferencia es que tiene catedral, es la diferencia que veo. De resto, es exactamente, siento que es lo mismo que Chía, un poquito más lejos, pero turístico. Se siente que hay un montón de turistas en inglés, la fotico, no sé qué, los precios, almorcé. Yo solito fueron 50 mil pesos y pues, estuvo bien, pero no es que hubiera sido, eh, las muertes, pero bueno, estuvo bien. Pues vengo a hablar simplemente del, del pueblo. Bonito. O sea, es más de plan familiar o de pareja, o de venir a ver la catedral, de, de venir a dar una vueltica. Es que compararlo con, no sé ni con el pueblo compararlo, es que todos los pueblos ya no son así, tan bonitos, tan coloniales, tan, tan viejos como antes, sino que ya todo es como un, ya todo tiende a ser una, una ciudad, entre comillas. Pero, como que el centro histórico muy pequeñito, donde llegamos y la, y la, y la, ¿qué? Y la estación de, del tren. Ahí, el este y la catedral. Creo que para mí serían los tres, no sé si me faltó algo y si me salte algo. De pronto, si es entrar a museos, bajar y meterse a museos, de pronto sea como lo eso. Entonces, digamos que no es un plan pañer con el perro. Cosas malas, bote los guantes. No tengo ni idea de dónde bote los guantes. Sí, sí, sí. Pero sí, bote los guantes. Me gustó la rodada, me gustan las carreteras. Hasta acá están bien, o sea, Bogotá es feo. Afuera de Bogotá está bien. Desde el peaje de la autopista norte, muy buenas las vías. O sea, sin discusión. Yo creo que la mitad del viaje fue salir de Bogotá y la otra mitad es carretera. Y por carretera, súper bien. El problema es salir de Bogotá siempre. Pero pues yo ya voy con un dolor de espalda. Por el simple hecho de que me estreso mucho porque trapo se va, trapo no me escucha, me toca parrarlo, me toca estar pendiente, me toca no sé qué. Pero esas son las cosas de tener un perrijo. Muchas gracias por acompañarme. Así, Paquira. Trataré de comprar más baterías de GoPro para hacer todo el recorrido y si algo cortarlo y que viajen completamente conmigo desde salir de Bogotá. Pero es que con dos baterías es casi imposible hacer esto. Muchas veces cuando estamos mal, un respiro afuera de la ciudad o un respiro afuera de tu rutina, te libera y te despeja. Y te hace pensar en qué está pasando y qué estás haciendo. Les queremos mucho. Disfruten. Y que esté todo bien.